Son en total 500 millones, pero no todo es béisbol, la mayoría sí es béisbol. Está para la caminata y para el boxeo. Son tres actividades que vamos a darle atención especial. El boxeo, la caminata y el béisbol. Esto es algo especial para, en el caso del béisbol, crear las escuelas. El caso del boxeo es para fomentar el boxeo en barrios, en escuelas, torneos que se van a llevar a cabo. La caminata por nuestra tradición que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!